Se fueron las compasas Mi vida se alegró Se opacaron tantas luces Pero yo pude alumbar Y quiero felicitar A Pacheco y Mezuchi En el ritmo nuevo lo sabemos Ellos lo supieron conquistar Unieron la rumba entre los buenos Y pusieron salsa en el timbal No confundan más ni critiquemos Vamos a aplaudir y a conservar A Pacheco y Mezuchi Pacheco y Mezuchi ¿Dónde están? A, a, en la rumba Pacheco y Mezuchi ¿Dónde están? A, a, en la rumba Pacheco y Mezuchi 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 A, en la rumba Pacheco y Mezuchi Pacheco y Mezuchi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video